IF90 Open & Go Bike Con la bicicleta plegable IF90 Open & Go por fin es posible ponerse en forma pedaleando en casa, a su ritmo y en muy poco espacio. La IF90 Open & Go es el último modelo de bicicleta plegable desarrollado por Tecnovita by BH lo que le permite que pueda guardarla en cualquier lugar y moverla de forma muy sencilla gracias a sus ruedas. Cuenta con un atractivo diseño e estabilidad durante el pedaleo y unas excelentes prestaciones técnicas. Dispone de un sistema de freno magnético con un volante de inercia equivalente a 8 kg y un sistema de pedaleo con doble transmisión que hará que el pedaleo sea suave, redondo y silencioso. Además, usted establece la intensidad del entrenamiento ya que dispone de hasta 8 niveles de intensidad diferentes muy fáciles de regular. Gracias a su completo monitor, tendrá un control total sobre su entrenamiento pudiendo consultar velocidad, distancia, tiempo y calorías consumidas en cualquier momento. Deje a un lado las excusas y póngase en forma desde hoy con la bicicleta plegable IF90 Open & Go de Tecnovita by BH. Adiós. 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 Gracias.